La sexta carrera premio Edinson Rodríguez. Salen muy agrupados, hacen la diferencia el 7, Alcalada. El pescueso de ventaja sobre el número 4, Disseid. A un cuerpo y cuarto por fuera corre el número 3, Rigoberta. A la cabeza viene corriendo el número 8, Karim Bani. A dos cuerpos y cuarto el número 10, Cosita Loca. 24 segundos, 68 centésimas, los primeros 400. El 7, Alcalada. La cabeza de ventaja sobre el número 4, Disseid. Entre ambos corre el número 3, Rigoberta. Más abierto el número 8, Karim Bani. A dos cuerpos y medio siempre el número 10, Cosita Loca. A un cuerpo y cuarto el número 5, Picolina Play. En los últimos 620. El número 8, Karim Bani. Un cuerpo de ventaja sobre el número 4, Disseid. A la cabeza corre el 10, Cosita Loca. Entre ambos el número 3, Rigoberta. A un cuerpo y medio corre el número 5, Picolina Play. A un cuerpo y cuarto el número 9, Mireya. 48, 92, los primeros 800. Por fuera el número 8, Karim Bani. Por dentro el 4, Disseid. Más abierto corre Cosita Loca. Ya están en la recta final. 300 para el disco. El número 8, Karim Bani. Un cuerpo y cuarto. La sigue por dentro el número 4, Disseid. Por fuera corre el 10, Cosita Loca. Atropellando el número 5, Picolina Play. En los últimos 120 metros. El 8, Karim Bani. Tres cuerpos de ventaja sobre Cosita Loca. Más abierto el 5, Picolina Play. 20 metros para el disco. El 8, Karim Bani. Gana la sexta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. Gracias.